La historia de la historia y con la visión firme de contribuir con el cuidado de la higiene y la salud del hogar, Santiago Saenz, Sociedad Anónima, es una de las empresas de mayor evolución y crecimiento del norte de la República Argentina. Con 12 líneas y más de 100 productos para el cuidado personal y del hogar, que se adaptan a las reales necesidades de los consumidores, Santiago Saenz, Sociedad Anónima, es una de las empresas líderes en la región norte de la Argentina, exportando además a otros mercados y países limítrofes, tales como Bolivia, Paraguay y Chile, llegando a más de 15 millones de personas. Este liderazgo se construyó a través de un fuerte compromiso con la calidad, con altos niveles de inversión para aumentar la capacidad productiva, con comunicación y gestión de las marcas y con el desarrollo de los recursos humanos, profesionalizando cada área estratégica de la empresa. Esta evolución se ve reflejada en la respuesta de los clientes y consumidores, contando con niveles de satisfacción que superan el 95%, según las investigaciones sistemáticas de mercado. La obtención de la certificación ISO 9001-2008 es el resultado de la alta competencia profesional y la mejora tecnológica en los procesos productivos, sin olvidarnos del compromiso con el medio ambiente y la práctica de acciones que tiendan a conciliar el negocio con la sociedad. En el año 2010, la empresa inauguró su nueva planta en el Parque Industrial de Salta, con la incorporación de nuevas tecnologías en maquinarias, herramientas y procesos que aseguran los volúmenes de producción que demanda la expansión comercial. Llevando adelante estrategias de comunicación, a través de las cuales se transmiten los valores de cada una de las principales marcas de la empresa, se lograron importantes niveles de consideración y preferencia, fortaleciendo de esta manera el posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional de cada una de ellas. Las marcas de Santiago Science, Sociedad Anónima, miran la limpieza y el cuidado del hogar a través de los ojos de la mujer, la sorprende con buenas ideas y se relaciona con ellas a través de un diálogo positivo, simple y agradable, ofreciéndole más que una buena limpieza a un buen precio. Día a día, en Santiago Science, Sociedad Anónima, se trabaja con el convencimiento de brindar productos innovadores y de calidad sostenida, respetuosos del medio ambiente y de las personas, contribuyendo positivamente a la sociedad, aportando calidad y bienestar para la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!